Buenos días licenciado, mi nombre es Mónica Yesenia Cartona Gómez, soy de la carrera de educación preprimaria intercultural. En esta ocasión le vengo a presentar mi mini cuento titulado Las Mariposas. Se dice que en un bosque muy hermoso, con muchos árboles, animales, vivían dos hermosas mariposas. A estas dos maripositas les gustaba andar volando de flor en flor, les gustaba la libertad y les gustaba andar en todo el bosque. Un día llegaron dos niños a vivir cerca del bosque. Estos niños eran muy felices, vivían con su familia en una casita, vivían rodeados de muchos árboles, flores y animales. Ellos eran muy felices, pero tenían algo. A ellos les gustaba andar molestando a las maripositas. Las maripositas se sentían tristes porque ya no podían andar corriendo, volando en el bosque. Ellas les gustaba la libertad, pero los niños querían atraparlas. Querían atraparlas y meterlas en un bote. Pero las maripositas mejor decidieron irse. Decidieron irse y ya no quedarse en el bosque, porque los niños no las dejaban que fueran felices. Los niños eran muy traviesos, querían siempre andar viendo a las mariposas, agarrarlas y atraparlas. Un día los niños comprendieron que sin las mariposas el bosque iba a estar muy triste, muy solo, sin nadie que lo alegrara con sus colores tan hermosos. El bosque se sentía triste, se sentía solo, ellos ya no tenían con quien andar jugando y por eso mejor pensaron en pedir disculpas. Le pidieron disculpas a las maripositas para que pudieran regresar al bosque. Entonces el bosque fue nuevamente muy colorido, había varias mariposas, el cielo estaba muy hermoso, los árboles también y los niños estaban felices porque nuevamente habían regresado las maripositas a alegrar el bosque. Esto ha sido todo sobre mi cuento a las mariposas, licenciado. Feliz día.